Hoy, únete a nuestra oración con las letanías a San Miguel Arcángel. San Miguel, Arcángel de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, lleno de la sabiduría de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, espejo de humildad, ruega por nosotros. San Miguel, modelo de obediencia, ruega por nosotros. San Miguel, excelso adorador del Verbo Divino, ruega por nosotros. San Miguel, coronado de gloria y honor, ruega por nosotros. San Miguel, príncipe poderoso del Ejército de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, porta estandarte de la Santísima Trinidad, ruega por nosotros. San Miguel, guardián del paraíso, ruega por nosotros. San Miguel, ángel de la paz, ruega por nosotros. San Miguel, guía y consuelo del pueblo de Israel, ruega por nosotros. San Miguel, esplendor y fortaleza de la Iglesia militante, ruega por nosotros. San Miguel, alegría de la Iglesia triunfante, ruega por nosotros. San Miguel, baluarte de los cristianos, ruega por nosotros. San Miguel, luz de los ángeles, ruega por nosotros. San Miguel, amparo de los cristianos verdaderos, ruega por nosotros. San Miguel, sostén de los que combaten el estandarte de la cruz. San Miguel, vínculo de nuestra caridad. San Miguel, guerrero vencedor de los errores. San Miguel, luz y esperanza en la hora de la muerte. San Miguel, nuestro auxilio segurísimo. San Miguel, que nos asistes en las necesidades. San Miguel, heraldo de la sentencia eterna. San Miguel, consuelo de las almas del purgatorio. San Miguel, a quien el Señor encargó recibir las almas que están en el purgatorio. San Miguel, defensor de los derechos de Dios. San Miguel, grande y poderoso. San Miguel, cuyas oraciones conducen al reino de los cielos. San Miguel, encargado por Dios para recibir a las almas en la hora de la muerte. San Miguel, príncipe de los primeros príncipes. San Miguel, siempre a favor de los hijos de Dios. San Miguel, nuestro abogado. San Miguel, vencedor de Lucifer. San Miguel, patrono de los moribundos. San Miguel, patrón nuestro. Ruega por nosotros, arcángel San Miguel, príncipe de la Iglesia de Cristo, para que seamos dignos de alcanzar y gozar sus promesas. Amén. El Señor bendiga nuestra vida con la presencia del Santísimo Sacramento del altar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.